Alex Silva, que hizo un gran partido, pero la figura del encuentro es esta, Santiago Martínez. Brixton Libertadores presenta al jugador del partido, Your Journey, Our Passion. Vamos contigo, Marito. Bueno, entrega representante de Brixton, Paula Greco, a Santiago Martínez, el jugador del partido. Cuando quieras nomás, Paula, la distinción para el 5. El saludo, bueno, felicitaciones, Santiago. Bueno, la verdad que sí, agradecido primero que nada por el premio, por el grupo que ha jugado un partido brillante. Ha disforzado, se ha trabajado durante la semana, se ha hablado mucho. Y bueno, sabíamos que estos tres puntos de local no podíamos perder y bueno, se sufrió un poco. No terminamos jugando como quisimos, tal vez, pero bueno, hay que seguir trabajando para poder lograr los objetivos que tenemos planeados. No se termina jugando como quisieron, producto de esa dinámica que le metieron 70 minutos, creo yo, en el partido, que fue tremendo. Sí, sí, sin duda, sabíamos que nos enfrentábamos a un gran rival, pero también dependíamos de nosotros, de que nosotros, el estilo de juego, de jugar en cualquier cancha, de participar, de tener la pelota, de salir jugando siempre. Y la dinámica que le ponemos durante todo el tiempo de partido que podemos, eso creo que fue un poco el cansancio y cómo terminamos jugando este partido. Está claro que jugar y ganar de local es fundamental en la Copa Libertadores, pero lo dijiste recién al pasar. En este partido y en la revancha, dentro de siete días, creo que se juegan gran parte de la clasificación. Sí, sí, creo que sí, esos tres puntos van a ser fatales. Sabíamos que ellos venían a buscar eso de visitantes, pero bueno, ahora nos toca ir allá. Sabíamos que vamos a hacer un buen partido. También sabemos que no vamos a jugar, cosa muy importante, porque ellos se van a hacer fuertes ahí, pero bueno, dependemos pura y exclusivamente de nosotros. Esto es nuestro y bueno, agradecerle al grupo por el esfuerzo y a toda mi familia que siempre me ha apoyado. Y bueno, dedicarle este regalo a mi novia también, que siempre me apoya en todos los momentos. Gracias, Santi. Bueno, muchísimas gracias a las órdenes. Santiago Martínez, la figura del partido. Ricardo Martínez, la figura del partido.